Una cocina amplia abarrotada de cocineros. Un hombre toca un violín mientras un señor con traje y el pelo canoso revisa las tareas de los chefs. Una mujer abre un horno y extrae una fuente con un pollo rustido. Se aproxima al señor trajeado y le muestra el plato. El señor comprueba el manjar y da su visto bueno. En una cámara frigorífica se encuentran cuatro jamones colgados del techo. El señor toca a uno de ellos con el índice y se observa el dedo meticuloso. Camina por la cocina. A su paso un cocinero le presenta una bandeja con pescado al limón. El señor asiente y sigue supervisando. Se detiene frente a unos fogones. Un cocinero saca con un cucharón el contenido de una olla y se lo muestra. Hay tres clases de personas. Los de arriba, los de abajo, los que caen. Una sala sombría. Un hombre rubio de unos 40 años abre los ojos aturdido. Tiene los ojos verdes y estos denotan su desconcierto. Hace una mueca y frunce el ceño. El hombre está estirado en una cama. Tuerce el rostro y ve a un hombre de unos 65 años sentado en otra cama idéntica. Se incorpora. La estancia es lúgubre. Las paredes son oscuras y está amueblada únicamente con las dos camas ubicadas de forma paralela, cada una en una pared. El hombre observa borroso al sexagenario que lo contempla impasible. Nivel 48. El hombre atiende confuso. El hoyo. Sí. El hoyo. Y estamos a primeros de mes. De modo que la pregunta es... ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio. Lo que le sobra a los de arriba. ¿Y quiénes son los de arriba? Los del nivel 47. Obvio. Se pone en pie, en el suelo entre ambos, una abertura extensa de estructura cuadrada. El hombre se aproxima al hoyo y baja la mirada. En el piso inferior, una réplica de la estancia en la que se encuentra con otro hoyo desde el que ve más plantas inferiores con las mismas características. Incrédulo vuelve la vista hacia su compañero de nivel. Alza el rostro, divisa la misma abertura en el techo y distingue más niveles por encima. Rodea la abertura del hoyo y se acerca al sexagenario. Me llamo Goren. Extiende el brazo para darle la mano. El sexagenario lo mira desconfiado. Por favor, que es en su lado del hoyo. Goren atónito mantiene el brazo en alto. Goren. Retira la mano y vuelve junto a su cama. ¿Qué nombre le ha asignado a usted? Sí. Tendremos que conocer nuestros nombres, ya que vamos a estar mucho tiempo juntos. ¿O no? ¿Quién sabe? Mi nombre es Trimagasi. Señor Trimagasi, ¿usted sabe en qué consiste esto del hoyo? Obvio. Comer. A veces es muy fácil. Otras resulta muy difícil, según donde le toque a uno. Por suerte, el número 48 es un buen nivel. ¿Hay mucha más gente abajo? No, no, no me lo diga. Obvio. Dentro de poco, a ver menos. Goren se acerca al hoyo y se inclina ligeramente. ¿Eh? ¿Los de abajo me oís? Llame a los de abajo. ¿Por qué? Porque están abajo. Mira al nivel superior. Los de arriba no le contestarán. ¿Por qué? Porque están arriba. Odio. Todo es muy obvio para usted, ¿verdad? Debe llevar mucho tiempo aquí. Meses. Muchos, muchos, muchos meses. Y le repito, que el nivel 48 es un buen nivel. Y que ha tenido usted mucha suerte. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar en este nivel tan bueno? Estaremos exactamente un mes aquí. Luego ya veremos. Y esta es la última pregunta que le contesto. Hablar me agota. Y más, cuando tengo que aportar más información de la que ha recibido. Obvio que no es justo. Así que desde este momento, le aportaré información en el mismo grado que usted me la aporte a mí. Trimagasi se levanta, coge la almohada de su cama, la tira al suelo frente al hoyo y cae de rodillas sobre ella. En una de las paredes, el número 48. Encima, una luz roja. Si ha apagado la luz roja, se ha encendido la verde. Acabo de aportarle una información. Ahora lo justo sería que usted me aportase otra a mí, ¿no? ¿Por qué? Se ha apagado la luz roja, se ha encendido la verde. Trimagasi alza el rostro. Del hoyo baja lentamente una plataforma de madera. Goren la contempla perplejo. La plataforma se detiene en el nivel 48 sobre esta abundante comida con indicios de haber sido manoseada previamente. Trimagasi coge diferentes alimentos con las manos y se los lleva con ansia a la boca. Goren observa con estupor. Esta comida ya ha sido comida. Es tan obvio que ni siquiera pienso decirle obvio. Es asqueroso. Levanta la vista y divisa al hombre del nivel 47, un cincuentón con media melena gris. Vamos a ver. Si hay 47 niveles por encima y dos personas por nivel, ¿estamos comiendo las sobras de 94 personas? No se preocupe. A lo largo del mes habrá menos gente por arriba. ¿Usted no va a coger? No tengo hambre. Ya la tendrá. Goren se aleja de la plataforma con desprecio y apoya la espalda en una de las paredes. ¿Por qué ha dicho que a lo largo del mes habrá menos gente? A esto no le contestaré que soy yo, porque no lo es. Yo misma no lo entendí hasta que estuve en el nivel 8. ¡Vino! Este mes debe haber bastante musulman y muchos astemios en la parte de arriba. Coge la botella y da un trago. No es normal que el alcohol llegue tan abajo. ¿En serio? ¿No va a comer? Se acerca de nuevo a la plataforma, ojea los alimentos y coge una manzana. Trimagasi oculta una sonrisa. La plataforma desciende hasta el nivel inferior. Trimagasi se levanta con la botella de vino en la mano, acaba todo su contenido, arroja la botella a la plataforma y escupe encima. ¿Por qué ha hecho eso? Para que se lo coman los de abajo. ¿Y si los de arriba hacen lo mismo? Ya lo habrán hecho. Mejor de puta. Trimagasi se estira en su cama. ¿Hace calor? ¿Y más que ahora? ¿Más? Dentro de un minuto arderemos. ¿Sí? ¿Por qué? Por su culpa. La temperatura irá elevándose ilimitadamente, a menos que... ¿A menos que qué? A menos que se desprenda de esa manzana. La comida solo nos pertenece mientras la plataforma está en nuestro nivel. Y si se queda con algo, la temperatura irá subiendo hasta quedar calcinadas. O baja hasta venir congelados. Depende. Tira la manzana por el hoyo. No. No. Unas oficinas. Goren, trajeado, habla con una mujer. ¿Lo ha entendido? ¿Que si lo ha entendido? ¿Qué? ¿Que si ha entendido que una vez dentro no podrá salir hasta que transcurra el periodo acordado? ¿Entonces me has admitido? Aún no. ¿El objeto puede ser un libro? Puede ser lo que quiera. El nivel 48. Sentado en su cama, Goren sostiene el libro Don Quijote de la Mancha. Eleva la mirada al nivel superior y ve al cincuentón observándolo por el hoyo. Atri Magasi. Me gustaría contarle por qué estoy aquí. ¿Para qué? Para que usted luego me cuente por qué está aquí. Obvio. Yo quería dejar de fumar y leer el Quijote. Me dijeron que podía traer un objeto y pensé que nunca había leído. ¿Entendió usted voluntariamente? Seis meses ha cambiado en título homologado, sí. ¿Título homologado? ¿Cómo con título homologado? ¿Entonces a mí me tienen que dar dos? ¿Porque entré por un año? ¿Porque está aquí? Trí Magasi pierde el interés. Goren lo mira abatido. A este le dan y a mí no. Las luces se apagan. Goren cierra el libro y lo deja en el suelo. Goren se levanta, se acerca al hoyo y mira hacia abajo. ¿Y es que usted me apartaría? La plataforma sube veloz por el hoyo hasta el primer nivel. La plataforma se encuentra en el nivel 48. Trí Magasi engulle con codicia los alimentos. Goren lo mira desde su cama con la espalda apoyada en la pared. ¿Y tampoco va a comer? Obvio que no. ¿Cuál eres perdición? Usted no merece estar en este nivel. ¿También no me ha contado por qué está aquí? Se levanta mientras apura un trozo de pollo. Vamos, hombre, cuéntamelo. Arroja el pollo a la plataforma. Está bien, pero solo si se compromete a no volver a robarme la palabra obvio. Goren hace un gesto con la mano emulando el cierre de una cremallera sobre sus labios. Estaba en mi casa y en un anuncio salió un tipo barbudo con un afilador de cuchillos. El samurái Max afila toda clase de cuchillos, sean de ciro liso o dentado, decía. Fíjense en esta navaja. Está tan desafilada que no corta ni una esponja. Pero si le aplicamos el samurái Max, podrá cortar hasta las superficies más duras como este ladrillo. Y en efecto, lo cortaba. Se acerca a un lavamanos ubicado en una de las paredes y bebe agua del grifo. Luego salían varias amas de casa que comentaban cómo el samurái Max les había cambiado la vida. Antes se nos resistían los tomates y el pal de molde se desmigaba al cortarlo. El samurái Max nos ha cambiado la vida, decían todas. La verdad es que yo nunca he pelado un tomate y el pal de molde lo compro cortado. Y francamente no veo el motivo de tener que cortar un ladrillo con un cuchillo de cocina. Pero empecé a pensar, ¿y por qué no afilo mis cuchillos? ¿Y si mi vida es una mierda, por qué no afilo mis cuchillos? ¿Por qué no cuido los detalles? Los detalles, Goren... ¿Lo compró? Obvio que lo compré. ¿Y qué hizo? ¿Haceló sus cuchillos y les llevó en el cuello a alguien? Se sienta de nuevo en la cama. Después de comprarlo, me quedé viendo el siguiente anuncio. Y salían el mismo tipo Barbudo y las mismas amas de casa. Y quiere saber qué anunciaban. Un puto cuchillo que no se desafila ni aunque cortes un ladrillo con él. Porque ese cuchillo se afila solo, en el propio acto de cortar. ¿Sabe usted cómo se llamaba ese cuchillo? Samurai Plus. ¿Usted también lo compró? No, no, no. Obvio que se rieron en mi cara. Los detalles... Los detalles hicieron que no pudiera soportarlo más. Cogí mi televisor, lo lancé por la ventana y cayó sobre un maldito inmigrante ilegal que pasaba en bicicleta. ¿Tengo yo la culpa de la muerte de ese tipo? Si ni siquiera debía estar ahí. ¿Mató a una persona y le trajeron aquí? Me dieron a elegir entre un hospital psiquiátrico y el hoyo. Y me vine aquí. Aunque no me ofrecieron ningún título homologado. Gorel no escucha anonadado. ¿Cuántos niveles hay? No lo sé. Pero sé que hay más de 132 porque yo estuve ahí. 132. Y había más por debajo. ¿Y cuánta comida llega a ese nivel? Nada. No se puede estar 30 días sin comer nada. Yo no le he dicho que no comiera nada. Le he dicho que no llegaba nada. Y sí que se puede estar más de 30 días sin comer. Lo malo es cuando te tocan dos niveles bajos consecutivos. O sea, que comunicas a los de arriba. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para que racionen la comida. Y que ese mensaje se lo pasen a los de 46. Y esos a los de 45 ya sí. ¿Es usted comunista? Razonable. Lo justo sería racionar la comida. Los de arriba no escucharán a un comunista. Pues empezaré con los de abajo. Se acerca al hoyo. ¿Eh? ¿No soy 49, me oís? ¿Cómo se hace? 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 Drimagasi se aproxima al hoyo y se desabrocha la bragueta del pantalón. Ahí tenéis vuestro vino, hijos de puta. Goren presencia la escena sobrecogido. El carajo está en abajo. Goren. Pero antes que viene puede que estén arriba. Sí, y nos me harán encima. Hijo de puta. Ambos vuelven a sus respectivas camas. Yo escogí un libro. Pero no sé qué escogió usted. Obvio. El Samurai Plus. Goren lo mira horrorizado. La plataforma llega al nivel 48. Goren lanza su almohada al suelo y se arrodilla delante de la plataforma. Busca entre los alimentos. Ve un macarrón sobre una pieza de pescado y se lo lleva a la boca. Mastica prudente. Trimagasi devora todo cuando está a su alcance, mientras Goren coge la comida cauteloso. Con el Samurai Plus, Trimagasi traza líneas en la pared. Goren lee, pero alza la vista molesto por el ruido. ¿No se cansa de hacer eso? Es increíble. Cuanto más lo uso, más afilado está. Un cuerpo se precipita por el hoyo desde uno de los niveles superiores. Da un golpe contra un canto del hoyo del nivel 48 y salpica con sangre el rostro de Goren. Este se acerca atemorizado al hoyo. ¿Era una persona? Pues claro que era una persona. Y espero que no fueras temiado. Porque andamos cortos de vino. En los niveles superiores puedes comer lo que te dé la mano. Pero luego no tienes nada que esperar. Y sin mucho en qué pensar. De pie frente al hoyo, ambos observan los niveles inferiores. Los habitantes de dichos niveles también examinan los demás niveles de abajo. ¡Es que nadie va a hacer nada! Alza la mirada hacia los niveles superiores. El cincuentón se aleja del hoyo. Yo de usted rezaría para que sigamos en niveles intermedios. ¿Tiene usted pinta de ser de los que saltan cuando está arriba? Y de los que no tienen agallas cuando están abajo. ¿Agallas para qué? Trimagasi se rasca la mejilla con el cuchillo. Goren se acerca al lavamanos y ve su cara ensangrentada en el espejo. Se lava la cara. Me leerá un capítulo de su libro esta noche. Es que no puedo dormir estos días. Le echo de menos mi televisor. ¿En qué niveles ha estado? Desperté en el 72. Luego estuve en el 26, 78, 43, en el 11, en el 79, 32, en el 8. En mi espasado estuve en el 132. Y ahora estoy aquí. ¿Y con quién estuvo en esos niveles? Por lo que deduzco siempre despertaba uno con la misma persona. ¿Con quién estaba usted? ¿Por qué deduzde eso? Porque dijo que el mes que viene estaríamos juntos. ¿Con quién estaba usted? Bueno, no importa. Lo que sí importa es que usted tenga un cuchillo que se afila solo. Y que su acompañante desapareció después de que estuvieran en un nivel donde apenas llegaba comida. Y usted no parece haber estado un mes entero en ayunas. La conclusión es obvia, ¿no cree? Me prometió que no iba a volver a usar esa palabra. Es obvio que obvió este el quinto mandamiento. Y obviamente se merenda usted su acompañante. La plataforma entra en el nivel 48. Trimagasi se levanta con la almohada. La plataforma se detiene. Sobre esta, una mujer asiática con hematomas en la piel está sentada encima. Goren la contempla sorprendido. No se preocupe por ella. Coma. ¿Pero está herido? Nada grave. ¿Verdad, Amiharu? Goren se acerca a Amiharu. ¿La conoce? Baja todos los meses. ¿Y por qué baja? Busca a su hijo. Hay menores de dame el hoyo. Trimagasi sacude los hombros indiferente. Goren coloca una mano sobre la rodilla de la asiática. Amiharu lo mira y su mirada se serena. Vaya, vaya. Aunque quiere quedársela un par de días. La cría un hombre de principios. Quiero ayudarla. Yo la estoy ayudando. En el hoyo, cada uno es muy libre de decidir lo que quiera. Ella quiere bajar. ¿Sabe lo que hace esta preciosidad cada mes? Antes de bajar en la plataforma, mata a su compañero. Así tiene una opción para que le toque con su hijo el mes siguiente. No me extrañaría que el cuerpo que vio caer fuera precisamente el de su compañero. No maté a nadie en el nivel 132. Simplemente, mi compañero terminó su tiempo en el hoyo. Y ahora estará por ahí, triunfando con su título, homologado. Hace ocho días, cayó un cuerpo justo cuando la plataforma estaba a nuestro nivel. Comimos carne humana. Pero no matamos a nadie. La plataforma sigue su curso hacia los niveles inferiores, con Miharu encima. La mujer mira a Goren con ternura a medida que la plataforma desciende. Los dos hombres del nivel inferior sonríen jocosos al ver a Miharu, la cogen de las extremidades y la sacan de la plataforma. ¡Eh! ¡Me caigan parte de los de puta! Solo se la quedarán a partir. No se lo descuye. Pero nunca estoy en el suelo. ¡Eh! ¡Adelante! ¡Salve! ¡Si apenas son 6 o 7 metros! Goren y Trimagasi contemplan impresionados el nivel inferior. Miharu vuelve a subirse a la plataforma, alza el rostro hacia el nivel 48 con la boca cubierta de sangre. Ellos la observan sin dar crédito. La plataforma desciende y Miharu se pierde con la plataforma. ¿Qué capítulo cree que le lea? El primero, obvio. Joder. En un lugar de la mancha de cuyo número quiero acordarme, había mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanzanastidero, al largo, antiguo, arroz inflaco y galgo corredor. Escenas del día a día. Goren con ojeras marcadas en su rostro se desprende de su ropa y se limpia con el agua del lavamanos. Trimagasi se afeita frente al espejo y se echa agua por el pelo. Con la plataforma en el nivel, ambos comen y tiran con desprecio platos de comida. Goren lava su ropa. Desnudo, coloca la ropa sobre la luz verde para secarla. Un día después, cada uno se encuentra a un lado de la plataforma. Goren le lanza comida a Trimagasi. Beben de una botella de alcohol y Goren escupe gran cantidad del contenido sobre la plataforma. De noche, Goren se mueve inquieto en la cama, introduce un brazo bajo las sábanas y se masturba. De día, Goren lee el Quijote, Trimagasi lo escucha embelesado. Poco después, comen. Desnudos, hacen estiramientos con una pierna apoyada sobre la cama. La plataforma asciende por el hoyo. Goren, ¿cree usted en Dios? ¿Aquí viene esa pregunta? Es para que en caso de que crea, reciba a nosotros. Nota ese olor. Es el gas. Van a dormirnos dentro de unos segundos. Y mañana despertaremos en otro nivel. Lo aprecio, Goren. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. Pero lo aprecio. Tiene buen corazón. El próximo será mi penúltimo mensaje. Cuando salga, es de suponer que tendré un título homologado. Y eso no es un detalle menor. Dios te crea en Dios. Este mes. Sí. La habitación se cubre de negro. La mañana siguiente, con esfuerzo, Goren abre los ojos. Se encuentra atado a una cama con una cinta en la boca. En vano intenta moverse. Trimagasi se acerta. Tiene un sueño muy profundo, Goren. ¡No! Tranquil, hijo. Tranquilícese. En la pared, el número 171. No es un buen sitio. ¿Lo entiende ahora? Es usted más joven y fuerte que yo. Tal vez no me atacara ni hoy ni mañana. Pero con el tiempo empezaría a verme de otro modo. El hambre desata la locura. Y en esos casos, es mejor comer que ser comido. Obvio que no deseo matarlo. Pues su carne se pudriría rápidamente y no tendríamos nada para comer. Tampoco voy a mutilarle de inmediato. La primera semana, el ayuno es aportado. ¿Ha comido usted alguna vez caracoles? La gente final los llama escargot. Y son muy valorados en diversos países. Pero antes de comerlos, hay que purgarlos entre 7 y 10 días. De modo que no se asuste todavía. Un cuerpo cae por el hoyo. Le saca la cinta de la boca. No tiene por qué hacerlo, trebagasse. Con el tiempo, nuestra amistad se iría deteriorando. Y terminaría en una desconfianza mutua. Que desencadenaría el conflicto y el crimen. Lo sé. Porque lo he vivido. Eso es tan puto asesino. No. Soy alguien que tiene miedo. No disfruto con esto, mi caracol. Yo no soy un puto caracol. Lo siento. Pero lo llevaré mejor si piensa en usted como un caracol. Purgando sus impurezas. Como ve, tengo mis sentimientos. La plataforma llega al nivel 171 con vasos y platos vacíos. ¿Ha visto? Lo han dejado. Trimagasi tira parte de la cubertería al suelo. A ver, mi caracol, usted es tratado. Yo no. Usted tiene un libro. Y yo, mi samurai plus. Obvio que no está en situación de exigir nada. Pero si coopera, yo le ofrezco la posibilidad de vivir. Es que no hay manera de mutilar a alguien sin que se muera, hijo de puta. Haré lo que pueda, se lo prometo. Pasados ocho días, le iré cortando pedazos de carne. Y cada vez que lo haga, procuraré curar sus heridas. Además de darle su parte. ¿A una parte de mí mismo? Piensa en su supervivencia y ayúdeme. Espero que entre pronto en razón. Y podamos seguir leyendo juntos el Quijote. Vamos a ver. Puede que la muerte de esa persona fuera un puto accidente. Pero esto no lo es. Usted será el único responsable de mi muerte, hijo de puta. No. Son los de arriba quienes me obligan. Hay 340 responsables antes que yo. Podemos sobrevivir solo bebiendo agua, trabajo así. Es posible que usted resistiera. Pero yo ya soy un hombre viejo. He de pensar que el próximo será mi último mes aquí. ¿Y si sobreviviera? ¿Qué ocurriría si nos tocara de nuevo un mal nivel? Me comprende ahora, ¿verdad? Obvio que no. ¿Él era el Quijote esta noche? Obvio que tampoco. En ese caso se acabó la discusión. Hablar me agota. ¡Caidar! ¡Le agota, hijo de puta! ¡Caidar! ¡Le agota, hijo de puta! Trimagasi se lava el pelo mirándose en el espejo del lavamanos. Goren chilla atado en la cama. Ahora es Trimagasi quien lee el Quijote en voz alta. De noche, Trimagasi duerme sujetando el cuchillo en la mano. La mañana siguiente, la plataforma llega al nivel con la vajilla vacía. El sexagenario se sube sobre la plataforma y baila dando patadas a los platos. Se acerca a la cama de Goren y retira la manta que lo cubre. Goren lo mira asustado con grandes ojeras bajo sus ojos. Ha llegado el momento, mi caracol. Estaba intentando leer, pero no puedo. Las palabras se confunden. La mente se me nubla. Será mejor para usted que empecemos hoy. De lo contrario, no le garantizo un trabajo limpio. Quiero que sepa que es responsabilizo a usted. No a la gente que haya por arriba. No a las circunstancias. Ni siquiera a la administración. A usted. Puede decirse que hayas apurgado, caracol. Por dentro y por fuera. Ya ni rencor le queda. No se preocupe. Solo serán unos pedacitos de carne. No le tocaré los genitales. Una lágrima desciende por el rostro de Goren. Está preparado. Goren gira la cabeza. Trimagasi coge parte de las sábanas que aprisionan el cuerpo de Goren y se la acomoda sobre la boca. Le rompe los pantalones y coge el cuchillo. La plataforma desciende. Goren fija la mirada en la plataforma y ve a Miharu acuclillada encima. Miharu observa la escena. Baja y golpea a Trimagasi con una botella de vino. Trimagasi cae al suelo. Miharu coge el cuchillo. Le hace un corte profundo en el cuello. La sangre sale a borbotones. Miharu se acerca a la cama de Goren y lo desata. Trimagasi permanece en el suelo con una mano en el cuello. Miharu le entrega el cuchillo a Goren. Goren con una rabia pronunciada en su rostro coge el cuchillo y salta de la cama. Se tambalea por la herida de su pierna y cae. Se arrastra hasta llegar a Trimagasi y se abalanza sobre su cuerpo. Le asesta diversas puñaladas sobre el pecho. Miharu observa complaciente. Goren duerme, lentamente se despierta, tiene la pierna ensangrentada, gira el rostro y ve a Miharu ahorcajada sobre Trimagasi cortando un trozo de su cuerpo con el cuchillo. Coge el trozo recubierto de sangre y se lo acerca a la boca. Miharu se gira y lo mira fijamente. Se acerca a la cama y le ofrece el trozo de carne. Goren observa dudoso. Miharu le coge una mano, coloca la carne entre los dedos y espera paciente. Él abre la boca y acerca la mano. Mastica con asco la carne y le produce una arcada. Miharu va al lavamanos y acumula un poco de agua entre sus manos. Vuelve a la cama y vierte el agua sobre su boca. Miharu lo observa preocupada mientras da un mordisco a la carne humana. Con los dedos ensangrentados extrae la carne de su boca y la introduce en la boca de Goren. ¿Cómo se llama tu hijo? Miharu lo mira o hiplática, se levanta y se va al lavamanos. Se sube a la plataforma. Ambos se miran intensamente hasta que la plataforma desaparece en el hoyo. La cocina. Los cocineros hacen dos filas formando un pasillo. El señor de traje y pelo canoso se encuentra en el centro con un plato de vidrio que contiene una panacota de frutos rojos. El hombre contempla el postre iracundo. Instantes después, el hombre pasea entre los cocineros con el rostro enrojecido mientras los increpa a gritos. Se acerca a un cocinero asiático y le chilla. Se aproxima a otro cocinero con barba y lo empuja con rabia. Se posiciona frente a una cocinera de raza negra. El señor se mueve por la cocina. El asiático, la mujer negra y el hombre de barba lo acompañan. El señor saca un pelo del interior de la panacota y lo compara con el cuero cabelludo de dichos cocineros. Se detiene en el hombre de barba que se muestra aterrorizado. El señor le grita enloquecido. El nivel 171 envuelto en tonos rojizos. Las larvas serpentean por el cuerpo de Trimagasi. Goren se encuentra estirado a su lado. Introduce una mano en el interior del estómago. Comer o ser comido. Coge un trozo desmenuzado y se lo acerca a la boca. Trimagasi de pie contempla a Goren. Usted me obligó. Yo estaba indefenso y se ha ensañado conmigo. No me trató con el respeto que yo le había tratado a usted. Obvio. Me he muerto. Abandona esa palabra. Raúl. Guayagas. ¿Y usted de su ilusión? Tal vez. ¿Qué importa? Porque ya somos iguales. Asesinos los dos. Con la diferencia de que soy más civilizado. Lares, ¿eh? No. No me iré nunca. Ahora le pertenezco a usted. Estoy en su organismo. Pero también usted me pertenece a mí. Caracol. Hablame a otro. Ve como tengo razón. Goren cierra los ojos. El nivel siguiente, cubierto de un aura rojiza, Goren abre los ojos. Sobre su cuerpo, Miharu desnuda lo mira seductora. Goren desliza lentamente la mano por su espalda. Miharu se aproxima a su rostro y lo besa con delicadeza. Él le rodea el tronco con los brazos. Goren voltea el torso hasta quedar sobre ella. Desciende despacio por su cuerpo lamiéndole la piel. Llega a su pecho y le besa un pezón. Apoya la cabeza sobre su pecho mientras ella le acaricia suavemente el pelo y los hombros. La mujer besa su frente y arrastra sus labios hasta su nariz. El hoyo se desprende de Laura Rojiza. Un perro lame la nariz de Goren. Ven, ven, ven aquí, mi amor. Ven, ven, ven. Él solo te estaba dando la bienvenida. Bestia. Una mujer de unos 50 años y el pelo ondulado coge al perro. Goren rebusca entre las paredes, ve el número 33 y respira aliviado. Me llamo Imogiri. Él arrance segundo. Deja traer animales a lo yo. De ningún modo hubiera entrado aquí sin el Goren. No es muy buena idea traer un perro salchicha a este lugar, señora. Hay que irme a salchicha que perro. Pensaba que alguien que escogió un libro sería más sensible con los animales. Nadie había pedido jamás aquí un libro. Aquí han pedido de todo. Pistola, ballesta, navajas, linternas, paros de golf, batas de béisbol. Y hasta una bicicleta estática. ¿Cómo sabe mi nombre? Puede fumar si quiere. Unas oficinas. Goren trajeado habla con una mujer. La mujer es Imogiri. ¿Seguimos? Sí. Imogiri tacha las casillas de un cuestionario. ¿Intolerancia al gluten o a la lactosa? ¿Alérgico al marisco, a los cacahuetes, a algún tipo de fruta? A nada. Que yo sepa. Y Imogiri alza la vista del cuestionario y lo mira figamente. Goren da una calada al cigarro nervioso. ¿Sabe que después de su ingreso no podrá fumar? Sí, lo sé. Imogiri baja la mirada y señala más casillas. Estos silencios son parte de la entrevista. ¿La incomodan? No. ¿Su comida favorita? No lo sé. Piénselo, por favor. ¿Para qué quieres saberlo? Lo incluiremos en el menú. ¿Entonces me lo han metido? Aún no. Es que has aguchado por viño. ¿Caracol? Sí. Bien. El hoyo. ¿Puedes sacarme de aquí? Ya sabe que no. ¿A cuánta gente ha mandado esto posible antes que lo enviara a Norte? Si no recuerdo mal, usted entra aquí voluntariamente. Y a mí no me ha mandado nadie. Yo también lo pedí. ¿Entonces no sabe que la gente está muriendo en el hoyo? Nosotros preferimos llamarlo centro vertical de autogestión. ¿Cuántos niveles hay? 200 niveles. Goren estirado boca abajo sobre la cama, la mira alicaído. 200. No baja comida, es obvio. Fue 200 niveles. Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría a nivel más bajo. Aquí dentro no es tan fácil. No, no lo es. Ni aquí ni fuera. Pero algo de pasar en el CVA tarde o temprano. Algo que haga florecer una solidaridad espontánea. CVA. Solidaridad espontánea. Para esto crearon este puto hoyo. Los camisos nunca se producen de manera espontánea, señora. Quizá por eso está usted aquí. Se da la vuelta hasta quedar hacia arriba. A mí me vale conseguir vivo. La plataforma llega al nivel 33. Goren sin fuerza se sienta delante. Come mientras mira con asombro a Imogiri. Con el perro en brazos, sujeta dos platos y los abastece con comida. Goren contempla molesto a Imogiri, que alimenta al perro. Muy bien. Está rico, ¿eh? Te encanta. Será que lo que está haciendo puede significar la muerte de un ser humano, ¿verdad? Muy bien. Un día comerá el día el siguiente día. Es mi ración. Tal vez la muerte de un niño. No entran menores de 16 años en el hoyo. Al menos hay uno. No entran menores de 16 años en el hoyo. La administración del CVA es muy escrúpulosa en eso. Ah. La plataforma baja con los dos platos de Imogiri. Observa atenta la plataforma hasta el nivel inferior, donde dos hombres engullen sin control. Señores, buenos días. Escúchenme, por favor. Les he dejado a un lado un par de raciones para ustedes, así que coma cada uno la suya. Y si son tan amables, preparen dos similares para los del siguiente nivel. ¿Qué dices, vieja? Si venimos del 88, estamos vivos de milagro. Lo entiendo, pero somos responsables de aquellos que este mes no han tenido nuestra suerte. Sus raciones poseen las calorías suficientes para sobrevivir. ¿Qué pasiones tienen? ¿Qué pasiones tienen? ¿Qué pasiones tienen? ¡Use, padre, use! ¡Use! ¡Por favor, señores! ¡Bien, bien! Solidaridad espontánea. A veces este lugar existe precisamente para lo contrario que usted cree. Si surgiera esa solidaridad, les pondría sobreaviso para evitar que se produjera afuera. ¿No cree? ¿Sobreaviso a quién? ¿A quién va a ser? A la administración. Claro. Usted es de los que cree que todo lo que hace la administración lo hace mal. Yo he trabajado 25 años para la administración. ¿Y tiene privilegios por ella? ¿Qué dice? ¿Usted puede escoger a su compañero de nivel? Goren se toca la pierna herida. Yo no. Y Mogiri prepara dos platos de nuevo. A su vez, ingiere algunos alimentos. Señores, entiendo que ayer estuvieran hambrientos y no prestarán atención a mis palabras. Pero es importante que consuman únicamente las raciones que les he preparado y elaboren dos similares para los del nivel 35. ¿Te puedes dejarnos en paz? Vamos a comer lo que nos da la puta gana. Tarde o temprano entrarán con razón. ¿Usted es real? Señores, por favor, coman sus raciones y preparen dos similares para los... ¿Dónde está los sucos? ¿Se le han manjado el tuocan en bastardo? Señores, señores, por favor, coman sus raciones y preparen dos similares para los... ¡Bastardo y no debemos morir de infame, bastardo! Señores, por favor, coman sus raciones y preparen dos similares para los... Señores, les he preparado sus raciones y también las del nivel 35 para facilitarles las cosas. Y preparen dos similares para los... Por favor, han pasado 15 días. Les ruego que esta vez sigan mis instrucciones porque sin duda bajo vuestros pies están muriendo personas. ¿Me están entendiendo? Están muriendo personas. Goren se acerca enojado. Vamos a ver, hijos de puta. O hacéis exactamente lo que dice la señora, me voy a cagar en vuestra comida todos los días. Y luego voy a esparcir la mierda hasta no dejar un puto grano de arroz intacto. ¿Me habéis oído? Vais a comer mierda todos los días. Y ahora esto mismo se lo comunicáis a los hijos de puta que están por debajo de vosotros. ¿Queda claro? Los dos hombres asienten inmóviles. Bien. Y Mogiri contempla a los hombres alucinada. Parece que funciona. Obvio. Goren se estira en la cama y abre el Quijote. Pero no es lo que yo pensaba. Yo pensaba convencerle. Están convencidos. Con mierda. Mucho más efectiva que su sólida espontánea. A ver si ahora pudiéramos convencer a los de arriba. No, los de arriba no me escucharán. ¿Por? Porque no puedo cagar hacia arriba, señora. Ambos alzan la mirada y contemplan cómo baja la plataforma. La plataforma llega al nivel 33. Transporta la comida y el cuerpo semi-inconsciente de Miharu. Goren intenta bajarla de la madera. ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! La cogen de las extremidades y la colocan sobre la cama. El perro salta a la plataforma y come a sus anchas. Vale, tranquila. Tranquila, tranquila. Es la madre del niño. ¿La almohada? ¿La almohada? ¿La almohada? Y Mogiri le entrega la almohada. Tiene trazas de sangre seca en la cara y está repleta de hematomas. Goren posiciona una toalla bajo el grifo. Regresa a la cama y pone la toalla sobre la frente de la asiática. La tapan con una manta. Yo también tengo frío, Goren. ¿Qué es lo que está pasando? Goren examina el nivel. ¡El canto caldo! ¡Ven aquí! ¡Hijo de puta, ven aquí! ¡Se ha quedado con algo, miquito! ¡Suelta! Le arrebata una loncha de pavo que tenía en la boca y la echa al hoyo. De noche, Goren está sentado con la espalda apoyada en una de las paredes. Eleva la mirada y observa a las dos mujeres durmiendo, una en cada cama. Cruza los brazos, agacha el rostro y cierra los ojos. Miharu abre los ojos y contempla la cama de Imogiri. Sobre su cuerpo, el perro la observa fijamente. Goren despierta. Imogiri y Miharu se pelean. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué? Goren baja la vista. En el pavimento yace el cuerpo del perro. La plataforma está en el nivel 33. Miharu espera paciente encima y mira en silencio a Goren. Esposo, hijo. ¿En serio? No lo sé. Nunca he sido madre. ¡Ey! ¿Es esta la ración que nos dejáis hoy? ¡De puta madre, colega! Yo seleccioné a esa mujer hace diez meses y entró aquí sola. No tiene padre. No tiene hijo. Su pato favorito es el Bibimba. Es arte de cine. Como objeto, eligió un ukelele. Porque quería parecerse a Marilyn Monroe en aquella película. Y entró en el hoyo sola. Lo ha oído bien, Goren. Completamente sola. Goren cerca del hoyo contempla la muerte de los hombres del nivel 34. Quería ser la Marilyn Monroe hacia este cara. La amo, hija de puta. Con sus ojos rasgados, tocando el ukelele. Y eras una loca asesina que busca a un niño inexistente. Una solidaridad espontánea. Una solidaridad espontánea cubierta de mierda. Tenés un buen sitio para alguien que le guste leer libros. He trabajado veinticinco años para la administración. Los últimos ocho mandando gente hasta infierno sin saber lo que hacía. Porque no lo sabía. Te prometo que no lo sabía. ¿Me crees, Goren? No me crees, ¿verdad? Pues yo en este momento necesito que tú me creas. Mírame, Goren. Soy una mujer que ha luchado contra el cáncer durante tres años. Y el mismo día que supe que había perdido la batalla. Trámite mi ingreso aquí para ayudar. Se desprende de su camisa y le muestra el torso desnudo. Tiene el pecho cubierto de cicatrices. ¿Pero sabe qué le digo? Que ya no me importa. Me da igual. Ya me das de igual. ¿A quién mierda se le ocurre traer un libro aquí? ¿A quién mierda se le ocurre traer un puto libro aquí? Con lágrimas en los ojos se abotona la camisa. La cocina. Un recipiente de cristal rectangular con caracoles vivos en el interior. Poco después, los caracoles se encuentran en un barreño. Un cocinero los limpia con agua. Pone un trozo de mantequilla en una sartén y trocea un trozo de ajo, una cebolla y perejil. Introduce los ingredientes en la sartén. Dispone a los caracoles en una bandeja y rocía la salsa de la sartén por encima. La coloca en el interior de un horno. Seguidamente lo emplata todo con sumo detalle. Nivel 0. La plataforma está atestada de manjares exquisitos. El cocinero se acerca y coloca el plato de caracoles en el centro. Se aleja y la plataforma inicia su curso hacia los niveles inferiores. En los primeros niveles, devoran sin miramiento. El nivel 33, Koren coge una piña y observa la mesa sorprendido. Deja la piña y coge el plato de caracoles. Fíjese qué milagro que nadie tocado los caracoles. Imogiri permanece en su cama abrazada a la almohada. ¿No quiere comer nada? Voy a poner un par en cada ración, ¿vale? Goren prepara las dos raciones. Imogiri, ¿por qué no come un poco? Hoy le tocaba comer a Ransi, se junta. Las lágrimas descienden por su nariz. Hoy es el último día, debería comer un poco. Coge un caracol y lo pone ante sus ojos. No sabemos dónde aparecerá más mañana. En la pared, el número 202. Goren despierta progresivamente. Ve el colchón de Imogiri, emplazado de forma vertical. A escasos metros, la almohada en el suelo junto al somier plegado. Los pies de Imogiri están suspendidos en el aire, apoyados en la pared. Se levanta espantado. Se acerca impresionado y contempla el número de la pared. Se aproxima al hoyo y divisa más niveles por debajo. No va a bajarla de ahí. Era su amiga. ¿Se la va a comer? Claro que sí, Gore. ¿Para qué crees que me he colgado? Me hubiera sido mucho más fácil lanzarme al vacío como ha hecho la mayoría. Pero quería dejar un regado, Gore. Mi cuerpo. Quiero que se alimente de mi cuerpo. Que lo dijera. Y luego lo expulso como mi aca redentora. Recuerda, solidaridad. O miel. ¿Cree usted que tapándose los oídos va a conseguir algo? Estamos dentro de su cabeza, idiota. ¿Te he llamado idiota? ¿Idiota? Está hablando con el Mesías. El Mesías de la mierda, pero... Mesías en cualquier caso. Cómeme, Gore. La vieja loca tiene razón. Es su única posibilidad de sobrevivir. Así es, Gore. Corte pedazos de mi carne y elementos de mi cuerpo. Oh, Salvador. En verdad os digo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo la resucitaré el día del juicio final. Porque mi carne es la verdadera comida. Y mi sangre, la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí. Y yo en mí. Amén. La plataforma llega al nivel de Gore'n sin alimentos. El cuerpo de Imogiri permanece en el pavimento, cubierto con una manta. Gore'n, muy débil, se levanta, se acerca y coge un vidrio roto de la plataforma. Se gira y camina por el nivel contando con los dedos. Con el vidrio, rasca la pared hasta dejar unas marcas. Sentado en la cama, sigue contando con los dedos. Rompe algunas hojas del Quijote y se las come. Una de las paredes contiene infinidad de marcas verticales. La plataforma sube a gran velocidad. Hace una última marca en la pared. Trimagasi con el cuchillo en la mano. Venga, Gore. Con el samurái, pues serás como cortar mantequilla. Coge el cuchillo y mira dudoso la sábana del suelo. Se acerca con recelo y se arrodilla. Destapa el cadáver y lo observa inquieto. Rasga la camisa y apoya el extremo del cuchillo sobre el tórax. Orejas, careta, papada, pechuga, costillas, panceta, falda, manitas, jodillo, paleta, jamón, lomo, chuletas. Rasga el cadáver efectuando una línea vertical. La mañana siguiente, Gore en exhausto, abre los ojos y examina a su alrededor. En la pared, el número 6. Aliviado, respalda el rostro de nuevo sobre la almohada. En la cama delante, un cuerpo le da la espalda. El cuerpo voltea. Es Miharu, la asiática, lo mira colérica. Se pone en pie con un cuchillo en la mano y se apresura sobre él. Gore en despierta alarmado con ojeras muy marcadas bajo sus ojos. ¡Eh! ¡Los de arriba! ¡Cambrones! ¡Vamos! ¡Sé que estáis ahí! ¡Respondéis! Un hombre afroamericano. Me llamo Barat y voy a tope, hermano. ¿Ya estás aquí? ¿Has visto en qué nivel estamos? ¡Nivel 6, amigo! Voy a tope, voy a tope, voy a tope, voy a tope. ¡De esta llego arriba! ¡Eh! ¡Los de cinco! ¡Respondéis! ¡Respondéis! Un hombre con bigote. ¿Quieres subir? Sí, quiero subir. ¿Para qué quieres subir? ¿Para qué? Para salir de este puto infierno. ¿Crees en Dios? Sí. Sí creo en Dios. ¿Pero en qué Dios crees? Baharat sostiene una cuerda. ¡En el único y verdadero Dios! Dice que cree en el mismo Dios que nosotros, querida. ¡Vamos! ¡Solo estoy de pasos, lo prometo! Dios me ha hablado y quiere que salga del hoyo. Dice que Dios le ha hablado. ¿Y qué te ha dicho exactamente? Que dos almas piadosas me ayudarían a salir del hoyo. ¿Has oído, querida? Yo creo que Dios le hablaba de nosotros. ¿Y qué? Él le recompensaría por ello. En el nivel 5, una mujer se asoma al hoyo. ¿Y cómo nos recompensará Dios? Con la vida eterna. Con la vida eterna, nada menos. No es maltrato por ayudar a un negro. Vamos, dejadme subir. La mujer junto con el hombre se apartan del hoyo para meditar. Goren en la cama los escucha desganado. El hombre se asoma de nuevo. Está bien, echa la cuerda. Te ayudaremos. Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Lanza la cuerda hasta el nivel 5 y se acerca a la cama de Goren. Voy a tope. ¿La tienes? Se da un impulso. Sube a la cuerda y escala hacia arriba. Goren contempla al hombre espantado. Llega hasta el hoyo del nivel 5 y alarga la mano. ¡Ayúdame! El hombre de bigote se baja los pantalones y defeca sobre el rostro de Bajarat. Se desequilibra y baja bamboleándose. Se tambalea en el filo del hoyo del nivel 6. Goren se apresura y lo agarra. ¡Cerdos! ¡Ah! ¡Me he quedado aquí! ¡Me tiene una cuerda, Dios! ¡No! ¡La cuerda! ¡La cuerda! ¡Ah! 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 ¿Estás bien? Se lava la cara exasperado. ¡Estás en la puta mierda! ¡Estás en la puta mierda! ¡Cinco! La plataforma, equipada con los mejores platos. Goren desfallecido se ubica delante. Fija la mirada en Bajarat, que se encuentra apoyado en una pared. Le pasa una manzana. Bajarat alza los ojos hacia el nivel superior. Arroja la manzana al hoyo con repulsión. Goren, de pie frente al hoyo, contempla a los hombres del nivel 7 subidos desesperados en la mesa. Dirige la mirada hacia Bajarat pensativo. De noche, con el nivel recubierto por una luz roja, Goren está sentado en su cama. Se está adaptando usted muy bien, mi caracol. Que si yo la ataque, que si la vieja loca se suicidó, ahora va a poder recuperarse completamente en este nivel, comiendo de todo. Y ya solo le quedará un mes más para salir de aquí con su título homologado. Ve cómo no era tan difícil. Y a todo depende de usted. Solo de usted. Los camisos nunca se producen de manera espontánea, señora. Quizá por eso está usted aquí. Se levanta y se acerca a Bajarat. Ambos quedan sentados en el suelo. Ayúdame a bajar. Nos armamos con lo que sea. Subimos a la plataforma, repartimos en cada nivel lo justo y necesario para sobrevivir. Bajarat lo mira estupefacto. Yo suelo es imposible. Pero juntos sí. Juntos tenemos una oportunidad, Bajarat. Yo intentaré suelo el mes que viene. Siempre habrá un hijo de puta que no te deje pasar. Bajar es un suicidio. Si logramos que llegue comida al último nivel, habremos roto la mecánica del hoyo. El hoyo no tiene mecánica. El hoyo es el hoyo. El hoyo es una puta cárcel. Ni siquiera sabemos cuántos niveles hay. Cuando estuve en el nivel 202, conté segundo a segundo. El tiempo que tardaba la plataforma en volver a subir. Puede que no fuese muy exacto, pero calculando el tiempo que se detiene la plataforma en cada nivel, tiene que haber unos 250. 250. 250. ¿Y si te equivocas? ¿Y si se nos acaba la comida y no hemos llegado al final? Pues nos quedamos en la plataforma y volvemos a subir. ¿Cómo tú querías? Bajas. ¿Para subir? Solo un loco abandonaría el nivel 6. O dos locos que vayan a tope. Ríe nervioso. Bajaraldo coge del pelo y lo abraza con efusividad. La mañana siguiente. Levanta el somier de la cama y dan patadas a los barrotes de hierro hasta separarlos de la estructura. Armados con las barras de hierro, esperan de pie sobre la plataforma. Estáis ridículos ahí arriba. Espero que os maten a los dos, gilipollas. La pareja del nivel 5. Se miran nerviosos mientras desciende la plataforma. Dos hombres los miran asombrados. Bajarald levanta la barra. ¡Quiero veros lejos de la plataforma! ¿Bajarald? ¿Qué cojones estás haciendo? Tranquilo. Solo estamos de paso. Os repartimos vuestras raciones y nos largamos. No. Lo mira confuso. No. Los 50 primeros de mi les comen cada día. Empezaremos a repartir en el 51. Estos dos son amigos míos. Me ayudaron a subir hace dos meses. Estos dos comieron ayer y comerán mañana. Pero un día de ayuno no va a pasar nada. ¡Y una mierda! Estoy en el 7 y tengo derecho a ponerme hasta el culo. Por poco me muero el mes pasado en el 114. ¿Dónde estabais entonces vosotros, cabrones? Si estuviste tan abajo deberías entenderlo. ¿Y tú qué eres? ¿Un mesías? ¿Un mesías que viene a redimirnos? Los mesías multiplican los panes y los peces. No te los quitan de la boca. Vaya mierda, ¿verdad? Joder. No esperaba esto de ti. ¿Y qué eres? ¿El criado negro del puto blanco? Bajarat observa a Goren reflexivo. El hombre se inclina e intenta coger comida. Bajarat le propina un golpe con la barra en la cabeza. Goren asiente. Un señor afroamericano en silla de ruedas lo mira decepcionado. Perdón, señor. Bajad los dos ahora mismo. Estáis pisando la comida, estúpidos. Bajan el rostro. ¿Qué coño es este tío? Un hombre sabio. ¿Y no has aprendido nada de lo que te enseñé? Señor, estamos intentando llevar alimentos a todos los niveles. Bajan, eso está muy bien. Muy bien. Pero la educación es lo primero. Convencer antes que vencer. Ya. ¿Y si no convencemos? Entonces, palo. Pero primero, diálogo. Ahora bien, ¿quién se va a enterar ahí arriba si lo conseguís? Ambos se muestran inseguros. ¿La administración? La administración no tiene conciencia. Sin embargo, hay una mínima posibilidad de que la tengan los que trabajan en el nivel cero. A ellos debe ir dirigido el mensaje. ¿Y cómo hacer eso? Se miran mutuamente buscando respuesta. Retiran la mirada y observan al señor. Este le hace un gesto a su compañero para que empuje la silla de ruedas hasta la plataforma. Con un símbolo. Necesitamos un plato delicioso e impecablemente presentado que regrese intacto a un nivel cero. Imaginaos la cara que pondrán cuando vean que el hoyo les devuelve un plato así. Entonces, sí que entenderán el mensaje. Prosiguen con el plan subidos en la plataforma. La panna cota. Tenéis que cuidar la panna cota como si os fuera la vida en ello. La panna cota es el mensaje. Bajarad custodia el plato de panna cota y Goren sostiene la barra de hierro. Amigos, os ruego encarecidamente que no os acerquéis a la plataforma. Queremos haceros partícipes de un movimiento pacífico de protesta que cambiará inexorablemente el rumbo de los acontecimientos y establecerá un importante precedente... ¿Qué coño dices? Habla claro, gilipollas. Pues os estamos pidiendo un día de ayuno. ¿Un día de ayuno? Sí. A tomar por culo. Se acerca a la plataforma. Goren le atiza con la barra en la cabeza. Lo importante es el mensaje. Bajarad deja el postre sobre la plataforma y lo cubre con una casera de vidrio. ¡Mira! ¡Fuera! 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 Nivel 48 Un par de niveles más y empezamos a repartir. ¡Atrás! Nivel 51 Amigos, no queremos problemas, solo estamos de paso. Os repartimos vuestra ración y nos la damos. Entregan un plato de comida a los dos habitantes del nivel 51 que los miran a no nadados. Entregan más platos en los niveles inferiores. Todos se muestran desconcertados, a la par que agradecidos. En uno de los niveles, una mujer asiática y un hombre con pelo rizado reclaman más comida. Bajarad le da una patada y cae al suelo. Nivel 96 Bajan de la plataforma, le entregan un plato a un hombre con síndrome de Down y se acercan a un hombre que está tendido en la cama. Se va a morir. No, si tú cuidas de él. Se va a morir de todas sus formas. Le ahogaré con la almohada. Come y no digas tonterías. Le abriré la barriga y me comería lo que le habéis dado. Se miran perplejos. Descienden. Desde la plataforma contemplan uno de los niveles. Hay un cadáver tendido en el pavimento con una herida en el pecho. Joder. ¿A qué debió despertar mi Haru? La madre del niño. Ese niño que no existe. Joder. Mierda. Mierda. ¡Mierda! La plataforma no ha parado. Eso significa que hay más niveles que los que tú contaste. El siguiente nivel. Dos cadáveres más. El suelo está manchado de sangre. Joder. Si no hay nadie vivo. La plataforma no para. Joder. 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 En el siguiente nivel. Un hombre acuchilla a Mijaru. Mijaru. Goren salta de la plataforma y se abalanza sobre el hombre. El hombre cae al suelo. Goren se coloca encima y le da numerosos puñetazos. Otro hombre se acerca por detrás con una espada. Baharad corre raudo y le da una patada en el costado. El hombre le corta con la espada. Goren sigue pegando al hombre. Este se impulsa y rueda hasta quedar encima de Goren. Baharad se coloca una mano sobre el corte del estómago, eleva la barra de hierro y se acerca al hombre de la espada. Ahorcajada sobre Goren, el hombre sigue golpeándolo. El rostro de Goren se tiñe de sangre. Le pega en el estómago y Goren expulsa sangre por la boca. Aprisiona las manos en su cuello y comprime con fuerza. Baharad golpea al hombre, le arrebata la espada y le corta la cabeza y le corta la cabeza al hombre súbito sobre Goren. Un reguero de sangre cae por la comisura de la boca de Goren. Se acerca desolado al cadáver de Miharu. Baharad lo arrastra y lo lanza a la plataforma. Estirados encima de la madera bajan derrotados y heridos. Baharad alza la espada con la hoja manchada de sangre. ¡Atrás! Una señora despeinada los contempla aturdida. Van parando en los distintos niveles. 148. Una mujer muerta sobre una cama. Las sábanas están pintadas de sangre. 170. Dos hombres se bañan desnudos en una ridícula piscina hinchable. Lanzan una manzana a la piscina desde la plataforma y los hombres se pelean por conseguirla. 202. 250. Goren tuerce el cuello y mira desorientado a la pared. Aguante. 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 En uno de los niveles hay órganos humanos por el suelo. Goren mantiene la cabeza gacha. La sangre sigue brotando de su boca. Teñido de rojo los rostros de Trimagasi y Mogiri y Miharu. Encima del pavimento de uno de los niveles un cuerpo calcinado. En otro un hombre con el pelo azul atesora unos fajos de billetes. Ve a Goren y a Bajarat y se echa encima de la cama para proteger el dinero. Bajan a otro nivel y una lluvia de billetes les cae por encima. Bajarat tiene las piernas estiradas y el rostro agachado mientras Goren está estirado hecho un ovillo. Ambos se encuentran en un estado agonizante. Goren repleto de sangre y Bajarat con sangre en el estómago y el rostro empapado en sudor. Coge el plato de panna cotta. sujeta la espada con la otra mano. Sujeta la espada nivel 333 con el cuerpo en deble Goren gira el rostro y contempla el último nivel. con la sangre cayendo por su rostro mira bajo la cama divisa unos ojos intenta bajar de la plataforma el cuerpo no la responde y cae Bajarat baja con el postre en la mano la plataforma baja y se pierde en la oscuridad ambos observan cómo se aleja tira la barajota tiro la barajota tiro la barajota tiro la barajota no 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 espera espera No hace calor. Es frío. Goren vuelve la mirada bajo la cama. La criatura sale lentamente. Los dos se aproximan. Es una niña. La niña asiática los mira sorprendida. La niña contempla con anhelo la panacota. Bajaraz levanta la espada. Indeciso mira a la niña. Dale un poco. Le acerca lentamente el plato. Lo aleja abruptamente. La panacota es el mensaje. 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 Eleva la espada en dirección a la niña y agacha el rostro. Bajo la cama la niña devora el postre con las manos. Goren mira a Bajaraz. Desfallecidos se sonríen. Las lágrimas encharcan sus ojos. El ambiente se torna rojizo. La niña duerme plácidamente en la cama. Goren se encuentra estirado de lado en el suelo. Desliza las manos por el pavimento y coge el libro del Quijote. El grande que fuera vicioso será vicioso grande. Y el rico liberal será un avaro mendigo. Que al poseedor de las riquezas no le hace dichoso el tenerlas, sino el gastarlas. Y no el gastarlas como quiera. Sino el saberlas bien gastar. Trimagasi lo escucha con atención. Me gusta escucharlo de él. Saber gastar bien las riquezas. Ha sido usted muy osado al despilfarrar la abundancia del nivel 6, mi caracol. No la he despilfarrado. ¿Y ahora qué va a hacer? Comerse al negro. ¿Y por qué no la niña? La niña tiene un don. Aún no se ha dado cuenta. El rostro de Trimagasi muta hasta convertirse en el de Imogiri. Bajarat lo zarandea. La niña es el mensaje. Ella es el mensaje. Se incorpora y mira a la niña a dormir. Es el mensaje. Goren despierta. Se acerca para despertar a Bajarat. Coloca una mano en el suelo y la mano se mancha de sangre. En el pavimento, un cerco de sangre. Se mira a la mano afectado. Tuerce la vista y mira a la niña. La plataforma vuelve al nivel 333. Goren está sentado delante de la plataforma. Tras él, la niña duerme en la cama. Se acerca a la niña y la despierta. La sujeta y la sube a la plataforma con gran esfuerzo de un salto y sube él también. Bajan al interior hacia una oscuridad absoluta. Ambos alzan la vista y observan la dimensión del hoyo. La niña, de pie sobre la madera, observa cómo el cuerpo de Goren se tambalea. La plataforma se sumerge en la oscuridad y la única luz existente proviene del hoyo. La niña apoya la cabeza sobre las piernas de Goren y éste le ataricia el pelo con dulzura. Goren alza el rostro. Solo alcanza a ver un foco de luz. Juntos salimos y juntos peregrinamos. Una misma suerte y una misma fortuna correrá para los dos. Su viaje ha terminado, mi caracol. Goren consigue ver a Trimagasi cuando éste se desplaza bajo el foco. Niega con la cabeza. Aún no. Tengo que subir con la niña. Pero usted no es el mensaje. Pero soy su portador. El mensaje no necesita ningún portador. Acaricia la mejilla de la niña. Sale de la plataforma. No vuelva a llamarme caracol. No vuelvo a usar mi palabra. Se encaminan juntos hacia la oscuridad. Goren se detiene. Voltea y mira a la plataforma. Lo conseguirá. Ella es el mensaje. Ella es el mensaje. Alza la mirada. La plataforma se eleva veloz por los distintos niveles. En el centro, la niña. Sobre el mensaje.